Estamos en este momento, en esta conferencia de prensa, anunciando una donación que Banco Aricola está haciendo para sumarse al combate de la epidemia de coronavirus 19, COVID-19, como se ha denominado internacionalmente. Desde el inicio de esta pandemia, hemos estado apoyando diferentes etapas de la crisis que enfrenta el país. En los primeros momentos, apoyamos los centros de contención, donando equipo para los alberques. También nos unimos en otro momento, donando equipo de protección para nuestros trabajadores del sector salud, que están en la primera línea de acción contra este virus tan peligroso. Y el día de hoy también escalamos y nos anticipamos y aprovechamos a también llamar al sector privado a unirse a estas iniciativas de contención del virus. A través de FUSAL, nuestro socio estratégico en esta iniciativa, hemos identificado que se puede tener un impacto en esta etapa actual, a través de la donación de pruebas moleculares para la detección del coronavirus. Así que el día de hoy estamos haciendo efectiva esa donación de más de 4 mil pruebas moleculares rápidas al gobierno para su uso en esta situación de emergencia. Estas más de 4 mil pruebas moleculares son un modelo especial de alta tecnología de rápida detección del virus que permiten procesarse en medio de menos de 30 minutos. Estas pruebas servirán para, de nuevo, esta etapa de contención del virus y están valoradas en más de 250 mil dólares. Hacemos un llamado a todos los salvadoreños a unirnos frente a esta situación y estoy seguro que el futuro será mejor si unidos como salvadoreños, sector privado, sector público, sector de instituciones sin fines de lucro, nos unimos para enfrentar esta pandemia. Muchas gracias. Trabajando por llevar salud a todos los salvadoreños y en este trayecto hemos contado siempre con la alianza con el Banco Agrícola que nos ha ayudado a reaccionar en medio de las emergencias. Yo sé a terremotos y en este caso en la pandemia del COVID-19. Estamos muy agradecidos. Realmente en esta ocasión es un hito porque nos permite importar al país el primer grupo de pruebas, son 4 mil 280 pruebas de la farmacéutica Cepheid, la marca es Expert Express, tiene características muy particulares, se puede procesar en menos de 45 minutos, hay capacidad instalada en el sector público para procesarlas, no necesita, trae su propio medio de transporte y no necesita temperaturas controladas para ser movidas de un lugar a otro. Estas características hacen que esta prueba sea idónea para la toma de decisiones rápidas por parte del sector salud y tiene un impacto estratégico en el aislamiento de personas que resulten positivas. Nosotros estamos convencidos de que la inversión en este momento para contener la propagación del virus nos va a ayudar a llegar a la estabilización del país más rápido. Por años que hemos trabajado junto con socios como FUSAL, como el Banco Agrícola, pues tenemos la seguridad de que vamos a poder movilizar más recursos para esta iniciativa que se llama Fondo de la Solidaridad y con la cual FUSAL busca poder importar al país más pruebas y también más equipo de protección para nuestros héroes en el sector salud. Nos sentimos nuevamente, les reitero, muy honrados porque este es un hito para el país. También agradecemos al Ministerio de Salud, ya que es con ellos con quienes hemos coordinado toda la identificación, pero además los permisos para poderlo importar y esperamos que estén en el país el primer grupo o la primera entrega de estas pruebas en dos semanas. Realmente este es un llamado quizás a que todas las empresas y organizaciones y la sociedad misma nos volquemos realmente a trabajar en forma coordinada, integrada, ante esta amenaza que realmente es un hito desafiante en nuestra historia. Como gobierno y en este caso como Ministerio de Salud, una de las estrategias más importantes es precisamente el testeo, o sea, la toma de muestras. Ustedes se han dado cuenta y hemos tenido mucha actividad con otros países buscando todo lo que son las mejores prácticas para tratar de imitarlas y adecuarlas a nuestras condiciones, claro está. Dentro de esta estrategia es precisamente la toma de muestras. Cada vez se ha ido incrementando la capacidad de toma de muestras y se ha ido haciendo en forma escalada al principio con pacientes sintomáticos, pacientes con infecciones respiratorias graves, pero también se ha ido diseminando hacia otros sectores como trabajadores de la salud, como personas que están trabajando en toda esta dinámica, incluso a motoristas, poblaciones, áreas de cuarentena, etcétera, etcétera. Hoy por hoy estamos realizando más o menos un total de 550 pruebas diarias. Esta semana próxima llegaremos a 700 pruebas diarias y esperamos que en poco tiempo, en unas dos o tres semanas, probablemente tres semanas, estará llegando a más de mil pruebas diarias. Hoy por hoy la estrategia se ha ido descentralizando, no solamente el laboratorio central está tomando ya, ya tenemos otros hospitales a nivel oriental, a nivel de San Miguel también y el Seguro Social. Esto con el firme propósito de testear, testear, testear. Ustedes saben que dentro de las estrategias que otros países han desarrollado es precisamente la identificación temprana, el aislamiento temprano y el tratamiento temprano. Y esas son las mejores prácticas que se han desarrollado y precisamente nosotros las hemos adaptado a toda nuestra estrategia, a todo nuestro plan de abordaje. Así que agradecerle realmente a ambos, ¿verdad?, a esta iniciativa, a esta gran iniciativa que realmente nos va a ayudar a fortalecer todo el apartaje, toda la capacidad que nosotros tenemos para tomar más pruebas. Así que muchas gracias y esperamos que muchas más empresas se sumen a esta causa. Mi amigo viceministro, doctor Albarenga, desde el inicio, nosotros creo que fue un sábado que se activaron las alarmas en el tema de los centros de contención, iba a empezar a llegar ya bastante gente. Como todos sabemos, pues en general la inversión en infraestructura social en este país históricamente no superaba ni siquiera creo que el 14%, por lo tanto también nos enfrentábamos a un tema de infraestructura que había que encarar y había que encararlo pronto, teníamos la emergencia a la vuelta. Digo esto porque desde ese primer día, de hecho, tanto el banco, así como FUSAL, pues a través de Carla y todo el equipo, pues se pusieron a la disposición en ese mismo momento. Luego de eso, pues tuvimos también ya un poquito más organizados otra serie de reuniones por otros temas y tanto el banco como FUSAL han estado presentes acompañándonos en cada una de estas iniciativas. Desgraciadamente la enfermedad tomó a todos los países del mundo sin un manual, sin un ABC de cómo poderse tratar, cada quien lo ha hecho a su... a lo que más ha creído conveniente, las decisiones del Presidente de la República a través de todos los equipos operativos, nos han ayudado a ganar tiempo y tiempo es lo que necesitamos para poder llevar a cabo este tipo de iniciativas y de hecho poder irnos reforzando. Nos ha dado tiempo para que en cuestión de dos meses podamos prácticamente triplicar la capacidad de nuestro sistema de salud. Nos ha dado tiempo para diseñar y preparar de la mejor manera un hospital que pueda atender a un poco más de 3.000 personas con todo lo que requiere un hospital de verdad y con el conocimiento y la conciencia de que es un proyecto que también al final va a terminar beneficiando a la estructura de todo el sistema de salud, no es desechable y no estamos haciendo propuestas desechables. Lo que sí estamos haciendo es actuar en este momento. Nosotros queremos darles las gracias, tanto al Banco como a FUSAL por este apoyo que se nos está dando. Al final pues es un apoyo conjunto que termina yendo hacia la población. Son apoyos que como siempre lo hemos dicho, salvan vidas, ayudan a salvar vidas. Por lo tanto cada uno de estos pues es absolutamente bienvenido para nosotros y sobre todo con la calidad con la que se nos está entregando. Por otro lado, el trabajo alrededor de todo esto tiene una y solo una preocupación y es la vida humana. Sabemos que hay otros problemas colaterales alrededor donde igual nos están ayudando otras instituciones. En este momento es la vida humana lo que nosotros debemos de cuidar, tanto en aspectos preventivos así como también en aspectos reactivos y de planificación que pueda tener todo el equipo de salud. y ante esto nosotros valoramos que lo que siempre hemos mantenido como idea de gobernanza que es un gran acuerdo entre diferentes sectores, en este caso el gobierno junto con la empresa privada, que de hecho este día estamos ya contabilizando 500 empresas que se han sumado a todo este proyecto desde que hemos iniciado así como también las ONGs y la sociedad civil en general. Si ese acuerdo se mantiene fuerte y si ese acuerdo se mantiene unido con un solo objetivo no vamos a fallar, vamos a cuidar del bien de nuestra gente. las cosas van a caminar como nosotros esperamos y vamos a poder administrar esto de la mejor manera pero la clave de esto es que estos acuerdos se mantengan siempre sólidos siempre bajo una misma visión y sobre todo siempre bajo un sentido colaborativo que vamos allá de que el gobierno sea el beneficiado no, es la gente, nosotros somos un catalizador y somos los encargados de definir políticas, somos los encargados de actuar en el momento pero terminamos en cualquiera de todas las circunstancias siendo un catalizador positivo de estas ayudas así que reitero las gracias, sé que vienen otras cosas espero las podamos estar anunciando pronto sabemos que contamos con ustedes en este caso, tanto con el banco como con FOSAL reitero lo mismo, cuentan también con el gobierno para poder también llevar a cabo iniciativas o ideas que se tengan alrededor de todo esto y lo mismo pues invitar a las demás empresas que se han sumado pues a que reforcemos más la colaboración hacia la población son ellos los que lo necesitan e invitar a otras evidentemente a que independientemente del tipo de ayuda pues que se pueda ir haciendo efectivo y podamos ir sumando muchos más apoyos para el país que es lo que necesitamos así que gracias Rafa y gracias Carlita por el apoyo y su ministro muchas gracias no olvides suscribirte a este canal para seguir ofreciendo contenido ¡Muchas gracias!